mis amigas y amigos muy buenos días a todos cómo están espero y estén súper bien miren ya son aquí como las 12 del mediodía y aquí ando en la rost ahorita ya hice unas compras con dos amigas y ahora que creen les toca mirar mercancía ok ahí traigo otro encargo que tal vez va a ser para una de las muchachas que va a comprar por pieza pero dejen les enseño lo que tienen ahorita aquí en la rost tienen bolsas bellísimas la verdad muchísima mercancía súper hermosa creo que esta ya se las había enseñado en mochilita pero la trajeron en bolsa tiene el cierre aquí en la parte de adentro para que nadie les meta la mano que ven esos deditos pegajosos que les gusta llevarse las cosas que no les pertenecen a esta está por 60 dólares original el precio era de 178 la preciosa verdad me encantan las cadenitas todo esto está bellísimo vean aquí está otra calvin klein lo típico de una calvin klein por 70 dólares original estaba por 198 dólares la bellísima bellísima otra calvin klein pero este está en color beige color hueso como digo yo este está por 70 dólares y también con sus cadenitas pero esto tiene tejido en la cadenita vean nada más está bellísima aquí está esta que no debería de estar aquí esto es de 40 dólares es una marca que tiene tres compartimentos a lo que miro aquí el cierre y otro compartimento esto se hace cross body vean wow su candada grandísimo súper pesado no les digo 40 dólares por esta aquí hay una acolchonadita esta es dkny paseando acá en el suelo sentado oigan este está por 50 dólares vean nada más es una bolsa así grande y es que ando en la sección de mero abajo por eso casi ando ya sentada en el suelo vean a ver déjenlos enseño esta es otra calvin klein creo que no estoy segura si ya se las había enseñado 70 dólares por esta vean muy pero muy preciosa y esta otra esta es una kate spade y creo que es así si esta creo que sí les había enseñado ya 140 dólares esta marca casi no la llevan para méxico porque dicen que no se vende porque es muy cara está que aumenta entre monedero trae un mega a correa súper grande se puede remover si la quieren quitar este está por 70 dólares y cierre también en el centro pero en esta es como de lonita y otra calvin klein tiene su cartera aquí enfrente o un compartimento a ver dejen este está por 50 60 dólares original pero vean el tamaño de bolsa y luego que atrás está una súper prendida en 90 dólares ya no es el precio como de charol michael course y esta no tiene no tiene cierre está casi abierta nada más miren aquí tienen la que va al par con la grande está pero aquellas de charol está no esto también es una maiko course anaranjadito los colores súper veranientos que están llegando 100 dólares por esta muy preciosa corre ajustable vean aquí lo tiene y su loguito de michael course y parece que que tiene para las llaves de nada más y aquí está una mochilita esta mochilita está medianita por 90 dólares en todo negro vean preciosa también sencilla y luego aquí están estas coach que están empezando a llegar un cierre aquí un cierre aquí un compartimento en el centro esto está por 120 dólares creo que está nada más es de bracito de mano porque no tiene las correas para hacerse cross body aquí está esta con su cadena en el centro por 60 dólares saben también con cierre en el centro esto me gusta veo algo que me gusta no se miraba miren bellísima 60 dólares por estas 188 precio regular pero vean qué preciosura tiene un compartimento aquí a la orilla y luego el cierre en el centro me encanta me encanta en serio no saben cuánto me gusta ya está ya se las enseñe y esto también ya se las había enseñado en otra tienda por 60 dólares también ahorita ando en la sección de bolsas regulares digamos de precios pues más bajos se puede decir me encanta esta que tiene su moño tote esta no es de marca conocida es marca grossi y es de 22 dólares esto tiene una correa para hacerse cross party y aquí abajito está esta tommy vean con sus franjitas aquí un monederito esto está por 30 dólares así y estaba a 108 precio original en la cuelgo ahí vean todo el espacio que trae aquí dentro está bellísima me encanta que tiene eso ahí se le identifica bien por ser una tommy vean aquí está otra chau súper grande estos días creo que se le ya se las había enseñado en tamaños más pequeños pero ésta no trae precios aquí lo debería de tener y no lo trae así que imagínense un precio ustedes se los dejo de tarea las de 29 99 es así sencillita muy muy normal y está aquí está otra tommy está me imagino que podemos agarrar aquella también por este precio de 28 dólares vean así es y está aquí es es una incline vean qué grande la bolsa súper grande súper preciosa por 30 dólares y luego aquí está este tommy que ya les ha enseñado bueno sigamos adelante miren cómo llevo el carrito la verdad me causa risa que aquí abajo llevo la compra de alguien vean aquí se mira la bolsa pero aquí llevo una bolsa que me pidieron por pieza es una tommy esta ya se las había enseñado por 27 dólares que ésta me la llevo y luego zapatitos por pieza también para otra cliente cita 20 dólares por estos luego otros estos tienen lucecitas que preciosos de frozen estos están por 16 dólares todos un tamaño 8 donde están otros que está otro parecito estos están por bien son de papá chocro yo no me sé las caricaturas es mi esposo el que las mira con la niña la mamá no tiene tiempo no trabajando 16 dólares por ellos y luego llevo que tanto llevo la verdad una carterita para una clientecita también por pieza esta es de 13 dólares y luego otra carterita para mí miren esta me encantó vean nada más que preciosa esta está por 17 dólares pero los colores prendidos bellísimos tiene espacio vean casi se me derrumba el carro 15 dólares por esta tommy también de hombre con bastante espacio para que no carguen nada los maridos porque todos los quitamos no se crea bueno un poquito me van a pelear y vean estos zapatos también en tommy bien las estrellitas que preciosas y su banderita estos están por claro los regular 25 dólares y 25 99 pero vean qué preciosura de zapatos también los ponemos ahí miren este es arte donde pueden subir las cosas súper altas y nada se derrumba bueno eso pienso no jaboncitos este es un jaboncito que es para exfoliar el cuerpo por 3 dólares otro jaboncito este huele rique huele riquísimo a rosas como del día de san valentín por 4 dólares huele riquísimo eh se me derrumbó mi arte para que vean eh este con un de conejito con un solo oído orejita no oído 4 dólares por este y luego otro de easter de conejito también por huele riquísimo también esos 4 dólares por estos y enseguida vamos acá que esta es otra compra por pieza también vean las bellezas que se lleva esta mujer vean nada más una cosmetiquera con doble doble cosmetiquera una me imagino que esta es como para cargarla en su bolsa uno y la esta para tenerla en casa veintiocho dólares me encantan los colores el rosita ese una bolsita Yes Crossbody por treinta dólares miren lo brillosito que esta esto me encanta me encanta con un cierre y esta otra idéntica también por treinta dólares vean 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 y se lleva una en azul esta es por el mismo precio me imagino no trae el precio pero la podemos agarrar por estos precios que están aquí así que como ven una compra aquí y un puño de compras acá por pieza y todavía a grabar vídeos porque no nada más es de andar de compras y no enseñarles lo que hay miren esta cosmetiquera también me gustó esta es una caben claim por veinte diecinueve dólares y miren esta belleza cuarenta y tres dólares por esta yes en gris vean tera yo su llavecita aquí colgada y luego está esta en café bella también con un cierre en el centro por treinta y cinco dólares les digo ay dios mío es una tortura andar aquí que se quiere gastar uno todo por eso es que los maridos no traen nada en la billetera no se crean nos gastamos lo nuestro bueno pues es de los dos vean esta es una tote super grande es como acolchonadita quiero decir se siente como acolchonadito un cierre en el centro dos espacios a los lados por veintinueve dólares les gusta a mí me encanta miren esta que es como de tejidito esta es de trece dólares es piel vegana pero está súper diferente vean nada más está bonita les digo que no tiene que ser de marca para que estén preciosas las bolsas aquí miro una que es a yes por cuarenta y dos dólares vean esta tiene un cierre ahí y dos compartimentos con un monederito bellísima aprecien nada más las bellezas que hacen para nosotras las mujeres Aldo Nine West que viene siendo esa cafecita la Aldo también está preciosa una Nine West en café una mochilita aquí miro miren una mochilita yes en gris está de buen tamaño súper tamaño aquí está el precio voy a decir no tiene precio pero aquí está está por cuarenta dólares así es como se mira también está esta Betsy John ah no es Juicy Couture vean nada más con sus amarraderitas aquí esta está por treinta y tres dólares miren nada más se puede hacer crossbar y está para viajar perfecta me encantan los colores de ella y ya por último aquí está esta Steam Madding miren el rollito que trae aquí la verdad no sé para qué será esto pero esta está por treinta y cinco dólares precio original estaba en cien cincuenta y ocho pero está pesada bien bien hecha de calidad se mira que es tiene sus correas para hacerse crossbody y miren lo que tiene aquí dentro no sé la verdad es como una pañalera ¿verdad? esto es mi figura la cosita que usa una para acostar a los bebés pero miren cuánto espacio tiene grandísima si es para pañalera está perfecta esta a ver dejen apago la cámara para acomodarla lista bellísima la bolsa por solo treinta y cinco dólares les digo luego aquí la tienen en azul marino por el mismo precio de veintinueve dólares vean vean nada más pelen su ojito a mirar la mercancía de aquí miren esta se me figuró como como una lonchera algo así pero es una bolsita crossbody Tommy tiene un cierre aquí otro aquí y luego esta es de 19 dólares pero todo negro vean su gorra ajustable esta el Tommy el señor Tommy las daba por 78 dólares así que ahí vean quieren hacer caso de usarla como lonchera le caben varios burritos dentro bellísimo bellísimo todo vean nada más cuánta bolsa la verdad me divierto andando aquí me quedaría más tiempo pero tengo que ir a hacer comida a la casa nada más las bolsitas bolsitas de todas las marcas de marca y de marca no reconocida ya ven ya aprendí bueno mis amigas y amigos vámonos a la casa que el trabajo de mamá no espera no hay día que digamos que no lo tomamos libre bueno si nos tomamos algún día librecito por ahí pero no así mucho que digamos todo el tiempo vámonos ya los quiero mucho gracias por haberme acompañado voy a pagar todo esto ahí disculpen mis cabellos migreñas que me cargo se desgreña se deschonga uno aquí en agosto en la rough day no se me aplastan no nada más les digo me deschongo aquí por andarles agarrando mercancía yo sola bueno los quiero mucho hasta la próxima besitos a todas adiós me deschonga uno me deschonga yo